Confianza intacta. Los Diablos Rojos del Toluca saldrán a proponer en la vuelta de los cuartos de final ante Chivas, en busca del pase, aseguró Claudio Baeza con la confianza intacta. Los Diablos Rojos apelarán a su buen juego y poder ofensivo en la vuelta de los cuartos de final del clausura 2024 ante Chivas, y saldrán a proponer convencidos de que pueden superar esta etapa, aseguró el mediocampista Claudio Baeza. Confiamos mucho en el equipo, en el cuerpo técnico, en lo que se hizo durante el torneo, dijo el chileno. Si bien el gol se negó en los dos juegos más recientes, eso no merma las aspiraciones de Toluca ni la determinación de salir a buscar el resultado en casa. A lo largo de todo el torneo hemos sido un equipo muy sólido, no porque de 18 partidos, dos no hayamos podido meter gol, quiere decir que estemos pasando por un momento difícil, la delantera sobre todo. No, no nos preocupa para nada, sabemos que tenemos que seguir en la misma senda, trabajando, hacer el plan de partido que tenemos pensando para poder ganar mañana, simplemente eso, declaró el serrucho. Del planteamiento en la ida, comentó, siento que si te pones a analizar quién tuvo más disparos al arco, quién tuvo más ocasiones de gol, lamentablemente no nos salió el gol, fue eso más que nada, porque igual nosotros de momento sí salimos a proponer siempre, y lo que ha caracterizado a este equipo es atacar todos y defender todos. Así lo hemos hecho a lo largo del torneo y obviamente tuvimos, creo yo, muchísimas chances, muchísimos disparos al arco, la pelota no entró pero vamos a hacer todo lo posible para que mañana pueda entrar la primera pelota, así seguir manejando el partido e ir adelante como lo hemos hecho durante todo el torneo de local. En cuanto a lo que será la batalla decisiva, Baeza dijo, tanto del equipo de Chivas como nosotros, los dos equipos se analizan muchísimo, estamos en una época donde los técnicos nos dan todo a los jugadores para que podamos entrar a la cancha sabiendo las virtudes y las debilidades del otro equipo, pero no todos los partidos son iguales, estamos de local y tenemos claro lo que tenemos que hacer, vamos a salir a proponer como lo hemos hecho a lo largo del torneo como local. Vamos a salir a proponer como lo hemos hecho durante todo el torneo para poder llevarnos la clasificación. Nos enfrentamos a un gran rival como es Chivas, merece todo el respeto del equipo, así que vamos a salir a proponer, reitero. Finalmente, sobre el apoyo de los seguidores escarlatas, Baeza señaló, tenemos una tremenda afición que nos ha apoyado en todo momento, no solamente en las buenas sino en las malas y estoy seguro que mañana nuestro estadio va a explotar y se va a sentir la localía porque así ellos lo han hecho durante todo el torneo y desde que estoy acá. En caso de mantenerse un empate luego de jugar los partidos de ida y vuelta, el equipo que haya logrado mejor posición en la fase regular de la Liga MX avanzará a la siguiente ronda de la competencia. De esa manera, América cruza azul, Toluca y Monterrey tienen ventaja en la serie, por lo que un empate en la serie le aseguraría la clasificación a semifinales a estos cuatro equipos. Por otro lado, Isaac Grisuela prevé un partido cerrado contra Toluca. La ida de los cuartos de final de Chivas y Toluca dejó un gol a favor del rebaño y puso en manifiesto que esta liguilla es una de las más impredecibles en los últimos años. La vuelta será en el Estadio Nemesio 10, en la capital del Estado de México, y si hay alguien que sabe lo que representa aquel recinto futbolístico es Isaac Grisuela, jugador de Chivas. En entrevista con Tud, ofreció sus impresiones sobre cómo podría ser el partido. Veo un encuentro muy intenso en ambos lados. El desgaste físico va a ser fundamental. Considero que puede que sea un partido de pocos goles. En la ida mostramos que los dos nos defendemos muy bien. Muchas veces esperas el error del rival para poder atacar, pero con la solidez es difícil encontrar ese error. El que esté más alerta va a salir adelante. El mediocampista reveló que una de las claves del buen funcionamiento de su equipo es la humildad, además de prestar poca atención a los récords. Nos hace estar tranquilos porque no te distraes en cosas que sabes que pueden ser una estadística para la historia, pero el equipo lo maneja con seriedad y tranquilidad y mucha humildad. Eso nos ayuda a seguir hilando victorias. A. Confiar en el trabajo. No pensar en eso te hace seguir alargando esa racha que el equipo funcione. De la mejor manera, eso hace que los récords o estadísticas se vayan formando. Confianza intacta. Los Diablos Rojos de Toluca saldrían a proponer en la vuelta de los cuartos de final ante Chivas en búsqueda del pase, aseguró Claudio Baeza. Con la confianza intacta, los Diablos Rojos apelarán a su buen juego y poder ofensivo en la vuelta de los cuartos de final ante Chivas y saldrían a proponer convencidos de que pueden superar esta etapa, aseguró el mediocampista. Confiamos mucho en el equipo, en el cuerpo técnico, en lo que se hizo durante el torneo, dijo el chileno. Si bien el gol se negó en los dos juegos más recientes, eso no merma las aspiraciones del Toluca ni la determinación de salir a buscar el resultado en casa. A lo largo de todo el torneo hemos sido un equipo muy sólido. No porque de 18 partidos dos nos hayamos podido meter gol, quiere decir que estemos pasando por un momento difícil. La delantera sobre todo. No nos preocupa para nada. Sabemos que tenemos que seguir en la misma senda, trabajando, hacer el plan del partido que tenemos, pensando para poder ganar mañana. Simplemente eso, declaró el cerrucho. Del planteamiento de la ida comentó, siento que si te pones a analizar quién tuvo más disparos al arco, quién tuvo más acuaciones de gol. Lamentablemente no nos salió el gol. Fue eso más que nada, porque igual nosotros de momento sí salimos a proponer siempre. Y lo que ha caracterizado a este equipo es atacar todos y defender todos. Así lo hemos hecho a lo largo del torneo. Y obviamente tuvimos, creo yo, muchísimas chances. Muchísimos disparos al arco. La pelota no entró, pero vamos a hacer todo lo posible para que mañana pueda entrar la primera pelota. Así seguir manejando el partido e ir adelante como lo hemos hecho durante todo el torneo de local. En cuanto a lo que será la batalla decisiva, Baeza dijo, tanto del equipo de Chivas como nosotros, los dos equipos se analizan muchísimo. Estamos en una época donde los técnicos nos dan todo a los jugadores para que podamos entrar a la cancha, sabiendo las virtudes y las debilidades del otro equipo. Pero no todos los partidos son iguales. Estamos de local y tenemos claro lo que tenemos que hacer. Vamos a salir a proponer como lo hemos hecho a lo largo del torneo como local. Vamos a salir a proponer como lo hemos hecho durante todo el torneo para poder llevarnos la clasificación. Nos enfrentamos a un rival como es Chivas. Merece todo el respeto del equipo, así que vamos a salir a proponer, reitero. Finalmente sobre el apoyo de los seguidores escarlatas, Baeza señaló, tenemos una tremenda afición que nos ha apoyado en todo momento. No solamente en las buenas, sino en las malas y estoy seguro de que mañana nuestro estadio va a explotar y se va a sentir la localía porque si ellos lo han hecho durante todo el torneo. Para poder llevarnos la clasificación, nos enfrentamos a un gran rival como es Chivas. Merece todo el respeto del equipo, así que vamos a salir a proponer, reitero. Finalmente sobre el apoyo de los seguidores escarlatas, Baeza señaló, tenemos una tremenda afición que nos ha apoyado en todo momento. No solamente en las buenas, sino en las malas y estoy seguro de que mañana nuestro estadio va a explotar y se va a sentir la localía porque si ellos lo han hecho durante todo el torneo y desde que estoy acá, en caso de mantenerse un empate. Luego de jugar los partidos de ida y vuelta, el equipo que haya logrado mejor posición en la fase regular de la Liga MX avanzará a la siguiente ronda de la competencia. De esa manera, América, Cruz Azul, Toluca y Monterrey tienen ventaja en la serie, por lo que un empate en la serie le aseguraría la clasificación a semifinales a estos cuatro equipos. Por otro lado, Isaac Grisuela prevé un partido cerrado contra Toluca. La ida de los cuartos de final de Chivas y Toluca dejó un gol a favor del rebaño y puso en manifiesto que esta liguilla es una de las más impredecibles de los últimos años. La vuelta será en el Estadio Nemesio 10, en la capital del Estado de México. Y si hay alguien que sabe lo que representa aquel recinto futbolístico es Isaac Grisuela, jugador de Chivas. En entrevista con TUDN ofreció sus impresiones sobre cómo podría ser el partido. Veo un encuentro muy intenso en ambos lados, el desgaste físico va a ser fundamental. Considero que puede que sea un partido de pocos goles, en la ida mostramos que los dos nos defendemos muy bien. Muchas veces esperas el error del rival para poder atacar, pero con la solidez es difícil encontrar ese error. El que esté más alerta va a salir adelante. El mediocampista reveló que una de las claves del buen funcionamiento de su equipo es la humildad, además de presentar poca atención a los récords. Nos hace estar tranquilos porque no te distraes en cosas que sabes que pueden ser una estadística para la historia, pero el equipo lo maneja con seriedad y tranquilidad y mucha humildad. Eso nos ayuda a seguir hilando victorias, a confiar en el trabajo. No pensar en eso te hace seguir alargando la esarracha. Que el equipo funcione de la mejor manera, eso hace que los récords o estadísticas se vayan formando. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. No convenció a Gabo. La razón para cambiar a Chicharito por Marín en la vuelta versus Toluca. A pesar de que parecía que Fernando Gabo ya había encontrado su titular y en él se encontraba Ricardo Marín como titular en la delantera, con el partido de hoy de los cuartos de final contra Toluca en el estadio Akran. El pintita sorprendió poniendo a Javier el Chicharito Hernández desde el arranque y dejando en el banquillo al 4K, quien había iniciado en todos los partidos que habían ganado consecutivamente. Obviamente la experiencia y el peso que tiene Javier el Chicharito Hernández son un factor a tomar en cuenta, pero el mismo Fernando Gabo había dicho que no le daría la titularidad solo por el nombre que tenía que ganarse los entrenamientos, por lo que seguramente algo hicieron en los entrenamientos de la semana anterior, por lo cual el pintita se decidió por Javier y no por Ricky. El periodista César Huerta por medio de su canal de YouTube expuso lo que sucede en la interna del rebaño. De acuerdo a Huerta, Javier Hernández viajó junto con el plantel y puede ser titular dentro del esquema, así como lo fue en el partido ante Toluca en la ida. La situación pasa por dos cosas. La primera la experiencia de Javier Hernández. La segunda, romper el mito que decía que Javier Hernández solo juega en Guadalajara por órdenes de una televisora, algo que no es así. Así el Chicharito Hernández tendría la posibilidad de ser titular ante el Toluca y darle ese aporte necesario para que el Chiverío pueda pasar a la siguiente ronda. Vale señalar que si Chivas empata cero goles el partido, pasará a la siguiente etapa del fútbol mexicano. Sin embargo, una vez más las críticas invadieron a Javier Hernández. Debido a su actuación en el duelo de ida, de los cuartos de final contra Toluca, Chicharito fue el jugador que menos balones tocó y la importancia que tuvo en el partido fue mínima, por lo que parece ser que no terminó de convencer el estratega argentino que ha tomado una decisión para el duelo de vuelta. ¿Por qué Chicharito sería reemplazado por Ricardo Marín? Debido a que el duelo de vuelta contra Toluca será vital en las aspiraciones de Chivas y marcará el destino del club deportivo Guadalajara en este torneo. Parece ser que Fernando Gago no quiere arriesgar nada y se la jugará con lo mejor que tiene, aunque para el pintita. Chicharito no desentonó en la ida de los cuartos de final. Javier Hernández no iría desde el arranque pues según lo que menciona el diario El Universal, Gago tiene claro que Chicha le puede aportar más viniendo como revulsivo, por lo que entonces tomará la medida de darle la titularidad a Ricardo Marín, que tiene más desgaste y sacrificio por el equipo. Por otro lado, Gago lo tenía borrado y el jugador que podría tener actividad versus Toluca en el duelo de vuelta. Con la llegada de Fernando Gago empezaron a darse varios cambios en el rebaño sagrado. A diferencia de lo que sucedía con Paunovic, con la llegada del pintita hubo una revolución no solo en el primer equipo, sino también en la cantera algunos futbolistas que habían sido promesas interesantes durante la etapa del serbio tuvieron cada vez menos actividad de la mano de Gago y otros que no estaban en el panorama tuvieron sus primeros minutos. Aunque hay algunos futbolistas que siguen teniendo prácticamente todos los minutos y siguen siendo parte fundamental del esquema de Fernando Gago y lo fueron también con Paunovic a otros, no les vino muy muy bien el cambio el pasar de tener al serbio en el banquillo a tener al argentino. Parece ser que no funcionó para ellos. Sin embargo, uno de los futbolistas que estaba completamente borrado por Fernando Gago podría tener una luz de esperanza en el duelo, de vuelta de los cuartos de final contra el Toluca, a pesar de que no la pasaba nada bien en la institución. Fernando Gago ha decidido darle una nueva oportunidad en la convocatoria del rebaño sagrado justamente en el momento más importante del torneo. ¿Qué jugador que estaba borrado por Gago podría tener su oportunidad contra Toluca? A pesar de que Chivas hará el viaje hacia el Nemesio 10 con la firme convicción de mantener el resultado que consiguieron en el estadio, Acra no tratar de incrementar la ventaja para poder clasificar a las semifinales del fútbol mexicano. Fernando Gago tuvo una idea que para muchos no será muy brillante, pues decidió darle la oportunidad a un futbolista que tenían completamente borrado. Estamos hablando de Miguel Jiménez. El guacho pasaría entonces a formar parte de los futbolistas. Que estarán elegibles por Fernando Gago aunque luce muy difícil que el quita se decida por Jiménez por encima de Raúl Rangel, que viene teniendo un gran paso incluso apareció en la prevista de la selección mexicana. Por lo menos está de vuelta en la convocatoria.